Vamos pues con esto que dice el Martín de Pomona viejón Jálese la greña compa Pira a los de California sierraño viejo Compa Miguel, compa Pedro, Martín, al chingazo viejo Y arriba Pomona viejo Como no es la cuna y ahí es donde yo me represento Tengo un buen puesto Y viajecitos para Orange es mi línea de la que manejo Y no es derecho Y derecha es la bala que dispara a mi cuarenta Si hay pleito, escupe fuego Y paquitas azules de los Benjamines no se están llegando Se cerró el trato Y pa' las parrandas California pa' empezar Y tocando corridos guitarronas pa' ambientar Y saludos pa'l güero nunca me ha dejado atrás Y mi carnal Pedro con mi mano ha de contar Y mis aguditas en el pecho nunca me ha de faltar Y aunque andé enredado en el peligro siempre me miran contento Soy muy discreto Y mis hijas Juliana y Melinda por ellas me rifo el cuero Mucho las quiero Y sin faltar mi esposa Monsella Es mi complemento Te mando un beso Y no me olvido de mis padres queridos que siempre aquí los tengo Son de respeto Y pa' las parrandas California pa' empezar Y tocando corridos guitarronas pa' ambientar Y yo era que esta vida y eso nadie va a cambiar Y cambiando más hizo mi luz pollo me de dar Y mis aguditas en el pecho nunca me ha de faltar Y aquí se despide el compa y me ven como mona radical